En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre, es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensa. Lo invitado para esta noche es el amigo Joel Lugo. Joel Lugo es politólogo. Bienvenido, Joel, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme esta nueva vez y estamos full para echarle bien al análisis de hoy. Sí, ¿sabes qué? Cuando el presidente Maduro creó la plataforma Patriar, él decía que, yo lo escuchaba y decía que eso era lo mejor que había creado el gobierno. Y decía, pero bueno, ¿y qué le pasa a este hombre? ¿Cómo va a decir que eso es lo mejor? En todo caso, una acción de gobierno se siente cuando los servicios públicos funcionan plenamente, el sistema de salud pública funciona plenamente, la economía fluye, en fin. Dice, ¿por qué este hombre dice esas cosas? Sin embargo, después, haciendo el análisis, el sistema patria constituye una data importante, ¿no? Y que incluso ahí debiéramos estar el 100% de los venezolanos. Lo que pasa es que el gobierno es muy segregacionista, muy sectario, y entonces no todo el mundo se ha inscrito allí en el sistema patria. Pero ahí debiéramos estar todos. Ejemplo, con el caso de la COVID, del COVID, el gobierno se basó mucho en eso para las distintas encuestas de si te habías vacunado, ¿no? Bueno, me parece un mecanismo bastante importante, ¿no? Como que un salto hacia adelante que dio el gobierno. Ahora, no sé si detrás de ello hay alguna intención política, politiquera, no lo sé. Lo cierto del caso es que me parece un mecanismo muy inteligente de parte del gobierno. No sé si lo aprovechan como debieran ser, especialmente para el beneficio de los ciudadanos. Cuando crean el Petro, esta criptomoneda, también me pareció una buena idea. No se ha desarrollado como ha debido desarrollarse, creo yo. Cuando se hablaba del Bolívar digital, me pareció una muy buena idea también, porque eso se está implementando en otros países, en Europa, en fin. Porque todo va hacia lo digital. Y ahora, después de, en el marco del quinto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, se implementó el 1 por 10 buen gobierno, que me explicaba el pasado viernes en el programa de radio el amigo Jesús León, quien es el coordinador regional de organización del PSUV, que no es más que un sistema para que la gente haga denuncias allí de las distintas cuestiones. Se enfocaron en tres aspectos de servicios públicos, pero es para que la gente haga sus denuncias a través. Incluso me dijo Jesús León que no importara que no fuera pesubista, que no fuera chavista. Ayer el primer titular, el titular más importante de Últimas Noticias, publicaba que el 60% de las denuncias hechas a través del 1 por 10 buen gobierno manifiestan que la principal problemática en Venezuela es el agua en el país. Me parecen mecanismos importantes. O sea, usar las nuevas tecnologías para ese tipo de cosas, me parece importante. Ahora bien, ¿el gobierno realmente les está aprovechando para favorecer a la ciudadanía? O es una táctica. Ajá, ¿qué intención tiene el gobierno? Mira, hay algo que normalmente ya se ha venido hablando desde hace unos años en el ámbito político internacional de la administración pública y es algo que se conoce como el gobierno abierto. El gobierno abierto es una doctrina política en la cual los ciudadanos tienen acceso tanto al funcionamiento y a las prácticas que tiene el gobierno para poder ser vigilante de lo que está pasando en su administración. También es bueno en la parte de la innovación política. Vemos también como en otros países muy cercanos a nosotros, como es Uruguay, va a invertir más de 100 mil millones de dólares por crear una ciudad inteligente en donde hasta los semáforos, los sistemas públicos, o sea, todo va a estar digitalizado y va a ser más cercano a la población. Ahora, como tú mismo lo decías, puede ser algo bueno para el ciudadano o puede ser una táctica de gobierno que está en campaña. Una realidad sería ver que todas las denuncias que ahí se den puedan darle respuesta rápida, eficaz y que no se vea ninguna distinción política en que a ti sí te va a responder porque tú eres más cercano a mí, tú eres del PSUV. Es darle respuesta a todos realmente. Sí, te refieres al uno político en gobierno. Sí, porque la cuestión está en que eso lo ven internamente, tú haces la denuncia y lo ve el gobierno municipal al cual corresponde. Por ejemplo, si lo hacen desde Galerubana, lo ve el gobierno municipal, lo ve el gobierno regional y lo ve el gobierno nacional. Cualquiera puede interpretar, bueno, que también el gobierno nacional está siendo como que supervisando a los gobiernos municipales y regionales o robándole competencias a los gobiernos municipales y regionales porque son tres instancias de gobierno distinto. No es que el presidente sea el jefe del gobernador ni el presidente del alcalde. Son tres instancias de gobierno distinto. El gobierno municipal es autónomo, el gobierno regional es autónomo y por supuesto el gobierno nacional es autónomo. ¿Pudiera ir por ese camino o no? Tu análisis no se basa en eso. En la constitución no está establecido que sea de esa forma. En la constitución vemos que los cinco poderes están divididos y que el poder ejecutivo está subdividido en tres partes, en el nacional, en el regional y en el municipal, como tú mismo lo decías. La parte del presidente, gobernador y alcalde. Cada quien tiene sus competencias. El alcalde tiene competencias más cercanas al ciudadano. Es el que está más cercano, es el que te va a revisar las calles, los semáforos, el alumbrado público de la ciudad, el ase urbano. Es más cercano al ciudadano. Pero es bueno de cierta forma en que exista esa comunicación. Ahora, una cosa es la comunicación y otra cosa es amedrentar en las funciones de cada uno de los funcionarios. Sí, tú hablabas de gobierno abierto, pero ¿realmente en Venezuela hay un gobierno abierto? No, en Venezuela no hay un gobierno abierto. No hay un gobierno abierto, pero se podría... Porque incluso cada medio que gaste un gobernante debiera ser conocido por la ciudadanía a través de esos mecanismos. Claro, para eso está el gobierno abierto, para que el ciudadano sea vigilante de los procesos que están pasando en el gobierno, sepa cuánto es que se gasta, por qué se gasta y sea partícipe de la acción de gobierno. Eso es lo que se llama. De hecho, instancias como la OEA también hablan sobre el gobierno abierto. De hecho, tienen un curso para ello. Sí, pero esta cuestión del 1x10 en gobierno también puede significar un arma de doble estilo. Porque tal vez haya algunos dirigentes o militantes del PSUV que porque... Para que el alcalde no me vea mal, el gobernador no me vea mal o el partido no me vea mal, no hago la denuncia de lo que está pasando en mi comunidad. Acá se le está dando carta abierta a la gente para que haga sus denuncias. En cuanto a la cuestión de los servicios públicos, cuestiones de gobierno de cualquiera de las tres instancias. Pero si el gobierno no llegara a responder, no llegara a solucionar los planteamientos de la gente, pudiera significar que la gente se le voltee. O sea, que es un arma de doble filo para el gobierno. Obviamente. Puede que el gobierno... Si el gobierno no resuelve, tal vez el gobierno juegue a su favor. Pero si no resuelve, puede que la gente le dé la espalda. Pudiese pasar. A su misma gente, la gente del PSUV me refiero. Es una respuesta que pudiese darse desde el mismo PSUV. Pero la verdad me parece que no podría pasar porque vimos como en las pasadas elecciones primarias que ellos tuvieron se amedrentaron a muchos candidatos que ganaron y después en Caracas con un firmazo dijeron que no ganaron. Igualitos esas personas que impusieron ganaron después del 21 de noviembre. Puede pasar. Ahora ya eso sería otro tipo de análisis político-electoral. Sí, porque en todo caso siempre se habla de que los PSUVistas son muy disciplinados. Son muy disciplinados. Sí. Y eso por supuesto favorece a la cúpula... A la cúpula del PSUV. Sí, pero en todo caso estos mecanismos, ejemplo, como el sistema patria, como el 1 por 10 buen gobierno, en otros países tal vez se aplique distinto. ¿O más? O sea, ejemplo, el 1 por 10 buen gobierno que ya tenga tiempo practicándose eso y realmente haya respuesta por cada sector, por cada instancia de gobierno. En otros países me refiero. Yo creo que debería... El ciudadano debe tener unos buenos servicios y el ciudadano debe ser capaz de llegar al gobernante y poderle denunciar, exigir lo que está pasando. Existen nuevas tecnologías que lo están haciendo más fácil, pero es algo que existe en todos los gobiernos si se llaman democráticos. El ciudadano tiene la capacidad de poder acercarse a su gobernante y denunciar. Esto pasa, esta es la problemática de mi comunidad y el gobernante está en la exigencia de responderle a su ciudadano. Ah, la obligación de responder. Bien, hacemos el corte comercial. Al regreso continuamos conversando con Joel Lugo, politólogo. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconianos. Si se parten, ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconianos. Estamos conversando con Joel Lugo, politólogo. Ahora Joel, ¿el gobierno abierto choca contra la corrupción? Obviamente, si la ciudadanía está vigilante de todos los procesos en los cuales el gobernante va a ser en su administración y está viendo a quién contrata, por cuánto lo contrata, cuánto es la duración de ese contrato, qué es lo que me van a construir, cómo me lo van a construir los materiales. O sea, el ciudadano está vigilantes. O sea, el ciudadano está vigilante de que lo que le prometen sea lo que se va a hacer. ¿Sabes que precisamente en el quinto congreso del PSV, uno de los temas fuertes que tocaba ahí fue precisamente contra la corrupción? ¿Pudiera este uno por diez buen gobierno ser parte de eso para contrarrestar o combatir la corrupción o es meramente la campaña política de Maduro al 2024 para ser reelecto como presidente de Venezuela? Es que puede ser una táctica, de hecho lo pudiésemos ver más como una táctica de campaña porque no hemos visto real respuesta, no hemos visto que es real. Sí, pero eso está empezando, eso apenas está empezando. Está empezando, pero esperemos que pueda darle realmente una real respuesta a los ciudadanos, que podamos realmente estar cercanos al gobernante y que el gobernante nos responda por las denuncias que estamos haciendo a través de las vías que se implementan. Sí, ejemplo, la plataforma patria, ¿cómo la calificas tú? ¿Exitosa, medianamente exitosa o un fracaso? Yo creo que... Desde los dos ángulos, desde el punto de vista del gobierno y desde el punto de vista de la ciudadanía. Lo que pasa es que la plataforma patria y todo esto lo que están haciendo lo están politizando, lo está llevando la gente del PSUV, no es abierto a la ciudadanía. Sí, a toda la ciudadanía. Lo que los manejan son el PSUV, lo que tienen las directivas son el PSUV, lo que tienen las vocerías son el PSUV. Entonces, para mí, no va a haber una real respuesta al ciudadano, porque es el PSUV, no es la ciudadanía. Tú le das la herramienta al ciudadano y que el ciudadano se organice para que pueda tener esa herramienta al 100%. Pero quiénes lo ponen y los primeros que lo manejan son el PSUV. Para mí, eso es una táctica del gobierno para la campaña próxima de 2024. Sí, pero te reitero, puede ser un arma de doble filo. Porque si el gobierno no da la respuesta, porque recordemos que los servicios públicos en Venezuela están en el subsuelo, están muy deteriorados. Y actualmente no hay el suficiente capital financiero o económico para sacar a flote los servicios públicos. Puede ser un arma de doble filo. Pero como este pueblo también es un pueblo, no sé cómo calificarlo, pudiera ayudar al gobierno a Maduro en su reelección. En todo caso, la gente es quien decide. La gente decide con el voto y el voto está para eso, para castigar o para darle una nueva oportunidad. El pueblo decidirá si las herramientas que se le han presentado son buenas o son malas. Ya llegará el momento en 2024. Sí. Bueno, en todo caso, habría que esperar. Porque fíjate que yo entrevisté, ese fue el pasado viernes que entrevisté a Jesús León. Me decía que habían pasado seis días de que se había implementado. En Falcón había 29 denuncias, de las cuales seis ya habían sido resueltas, me dijo Jesús León. Este fin de semana pasado fue cuando ellos se abocaron. Estuvieron creo que en todos los municipios orientando a la gente, pues a la gente del PSUV, de cómo hacer uso de la aplicación VENAP y del sistema PATRI. Porque de esas dos maneras... Pero ahí está el problema, están segregando. Están sectorizando, es el PSUV. No, tú tienes que llegar a la comunidad. El gobernante está para gobernar a todos. Porque Jesús León me dijo que eso era para cualquiera, que cualquiera que no fuera parte del PSUV, que cualquiera que incluso fuera de la oposición, podría tener acceso a esos mecanismos, la VENAP o el sistema PATRI. Pero es que realmente tiene... O sea, tiene que llegar realmente a la población. No me vaya a hacer algo sectorizado, porque entonces va a fallar. Puede ser una idea grandiosa, pero va a fallar. Así es, porque si buscas la reelección Maduro, ¿qué debe tratar de ganar? Ganarse incluso al adversario político. Es parte. Eso es lo que hace un político. Es parte del juego político. Tratar de ganarse al adversario político, no apartarlo. Es parte del juego político. El juego político está en eso, en convencer. El convencer al otro de que tú eres la mejor opción a gobernar. En presentarles nuevas oportunidades, en presentarles proyectos de empleo, proyectos en servicios públicos. Eso es el juego político. Sí. Ahora, el gobierno tal vez no resuelve, ¿no? No resuelve mucho o no resuelve. Pero con este tipo de mecanismos, el gobierno le está saltando hacia adelante, un salto adelante a la oposición. La oposición es más pasiva en ese sentido. La oposición no ha presentado hasta el día de hoy un proyecto. Perdón, pero en su andar precisamente como oposición también deberán implementar ciertas cuestiones. En las partes donde el gobierno, la oposición debería abocarse en eso, en presentar su proyecto y venderlo en una forma maximizada. Si yo soy capaz de hacer esto aquí en este municipio, en esta gobernación, imagínense lo que puedo hacer gobernando el país. Eso es lo que debería hacer también la oposición. Pero la oposición, ejemplo, la oposición nacional o regional, oposición como oposición como tal, sin incluir a ningún gobierno o municipal o regional, la oposición también debería implementar ciertos mecanismos de esta manera que arropen, si por si, a toda la ciudadanía. Me refiero a la cuestión de usar las nuevas tecnologías, a eso me refiero. Obviamente, para eso están, pero es que la oposición utiliza las nuevas tecnologías para presentarse como una acción. Porque se llama oposición por eso, porque no está en gobierno, no puede tomar datos de la administración y hacer que algo cambie, porque está en oposición. No eres parte de la administración del gobierno. Entonces, ellos lo que tienen que utilizar son las nuevas herramientas comunicativas, como las redes sociales, los podcasts, YouTube, todo eso, y para que pueda llegar a más personas y sepan cómo serían ellos, cuál sería su propuesta para ellos gobernar el país, el municipio, el Estado. Sí. Pero es interesante, yo siempre recalco eso que es interesante. Yo tengo un amigo que es publicista y tiene muy buenas ideas, pero con sus acciones las achica, las empequeñece. Da la impresión de que el gobierno fuera así, ¿no?, que tiene muy buenas ideas. Eso lo del sistema patria me parece grandioso. Lo del Petro me parece grandioso. Lo de cuando se habla del Bolívar digital me parece grandioso. Y este 1 por 10 es buen gobierno, aunque no entiendo el 1 por 10. No sé si es que cuando yo me inscribo allí y los 10 me secundan, no entiendo cuál es el objetivo del 1 por 10. Si es que los 10 me secundan en mi denuncia, no entiendo ese aspecto. Pero me parecen mecanismos exitosos, entre comillas. Claro, falta que las acciones sean realmente contundentes para que genere el éxito. Es que hay que ir innovando. La sociedad tiene que ir a ras de la tecnología. Así es. La tecnología va avanzando y nosotros, como venezolanos, tenemos el derecho de también ir a punto y con la tecnología. Como te dije, por lo menos tenemos el caso en Uruguay, que van a hacer que Colonia de Sacramento, una de sus terceras ciudades más pobladas en Uruguay, sea una ciudad totalmente tecnológica. ¿De qué manera lo van a hacer? Van a crear casas, casas inteligentes, van a crear calles inteligentes. Están buscando la inversión de empresas uruguayas y empresas internacionales para que vayan a crear en esa ciudad, para que tecnologen, para que lleguen de tecnología a esa ciudad. Pero eso debe ser bastante costoso, ¿no? El primer proyecto va a ser, va a costar 100 mil millones de dólares. Sí. Ahora, tú has estudiado, menos que has estudiado eso de los gobiernos abiertos, ¿tienes más o menos, para ti hay algún modelo a seguir y en qué se ha basado el éxito de ese gobierno abierto? ¿Qué gobierno puede ser, bien sea de instancia municipal, regional o nacional, en cualquier parte del mundo? En cualquier parte del mundo el gobierno abierto puede ser exitoso, pero para ser exitoso tiene que haber claridad. ¿Pero tienes un caso en particular de algún gobierno que tú hayas estudiado en ese sentido o no? No, no hay... Es una doctrina muy nueva. No se ha dado una real implementación, pero es posible, pero para ser posible tiene que ser real. ¿De dónde parte esa doctrina? ¿De qué país parte esa doctrina? ¿Del gobierno abierto? Aquí lo han implementado mucho desde la parte de la OEA. Se ha dado en Europa, pero es una doctrina política nueva en la cual busca eso, que el ciudadano esté cercano al poder para que se le dé una respuesta más eficaz a sus problemáticas. Sí. Ahora, este 1 por 10 buen gobierno también está en contra, o sea, viene a contrarrestar la burocracia o por el contrario pudiera incrementar la burocracia, porque también de repente pueden llover, puede haber miles o cientos de miles o incluso millones de denuncias y si no se da solución estamos en presencia de... La idea fundamental debería ser eliminar la burocracia. La burocracia es otra problemática que atenta con la cotidianidad del ciudadano, con sus problemas para que sean resueltos. Es por eso que te digo que el gobierno abierto está dado para eso, para que el ciudadano esté más pendiente y esté más fuerte en las problemáticas y en las soluciones que se le van a dar a la comunidad. Porque me imagino que con el gobierno abierto cuando tú necesites una permisología, un permiso de funcionamiento, alguna constancia, en fin, todo será en línea y tú no tengas que ir ante una persona mal encarada en una oficina, ¿no? Que todo sea vía online y todo sea rápido. El gobierno abierto es la idea. Las tecnologías son las nuevas formas de adecuar esas ideas. El 1 por 10 del buen gobierno es una forma... ¿El gobierno abierto nace a raíz de las nuevas tecnologías? No. ¿O sea, obligatoriamente tiene que ser con tecnologías de punta o no? No. Los gobiernos abiertos, no necesariamente porque en un pueblo, aquí en el pueblo de Pueblo Nuevo, ahí en el municipio de Falcón, puede haber un gobierno abierto en el cual la ciudadanía atienda al señor alcalde y le sepan decir cuáles son las problemáticas y el señor alcalde dé una respuesta que sea más abierta y que todo el ciudadano esté en el proceso para solucionar esas problemáticas. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿A qué empresa van a contratar? ¿Por cuánto tiempo se va a contratar? ¿Quiénes van a resolver esos problemas? Eso es parte del gobierno abierto. El gobierno abierto se adecua a las nuevas tecnologías que son las redes sociales, las aplicaciones. Es una forma de darle más cabida. Ahora, el uno político de un gobierno también pudiera constituirse en oposición por parte del gobierno nacional, por parte del chavismo, hacia los gobiernos locales o regionales que no son de su tendencia. También pudiera servir como oposición. Claro, obviamente. Pero podría también robar competencia, yo repito en eso, porque de repente hay una competencia del alcalde, por ejemplo, el municipio de Falcón, que es uno de los municipios más pobres de Venezuela, aunque algunos alcaldes se pueden ver conmigo por eso. Los que van a dar respuesta es la autoridad y los ciudadanos. Ahí no puede haber un tercero inmiscuyéndose. Eso en el buen gobierno. En el gobierno abierto. En el gobierno abierto. La idea es que el gobernante de esa entidad, junto a los ciudadanos de esa entidad, pueda darles respuesta eficaz y rápida a las problemáticas. No es que alguien tercero, de otra parte, diga, no, yo, que soy de esta entidad o soy una entidad mayor, voy a responder lo que está sucediendo aquí. ¿Y tú no crees que el chavismo puede hacer eso? Ejemplo, uno por diez buen gobierno. Ejemplo, el municipio de Falcón, el alcalde no es chavista y una competencia de él, cualquier solución, bueno, la voy a solucionar yo como gobierno nacional o como gobierno regional para decir que fui yo y con eso cachetearlo. Lo pueden hacer, o sea, ya hemos sabido cómo gobierna el chavismo y qué es capaz de hacer. ¿Qué es capaz de hacer de incluso de sacarte de una gobernación o de una alcaldía incluso sin un proceso debido? Entonces, de que lo pueden hacer ya hay historial de que lo han hecho. Ahora, ¿está reglado por la constitución de que lo deben hacer? No. La constitución no regla eso. El gobernador y el presidente no deberían meterse en el municipio de Falcón para resolver los problemas. Es un gobierno autónomo. Los gobiernos son autónomos. Aunque deberían ayudar porque el municipio de Falcón, repito, es un municipio pobre y así como el municipio de Falcón hay muchos municipios pobres. Es que hay cooperación, es que una cosa es la cooperación y otra cosa es la intervención del gobierno. La constitución reza eso. Claro, la cooperación. Ayudarse a cooperar el uno con el otro. La cooperación es buena, pero una cosa es la cooperación y otra cosa es la intervención. Así es. Bien, hacemos el corte comercial. Al regreso continuamos conversando con Joel Lugo, politólogo. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconea. No sé parten y regresamos. Falconea. Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a ocho kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la fundación Joshua's Heart la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org de la caridad de la caridad Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falcone. Estamos conversando con Joel Lugo, politólogo. Ya abordamos lo referente a estas situaciones que tienen que ver con el 1x10 buen gobierno, la plataforma patria, el gobierno abierto, como decía él. Pero hay otro tema que me gustaría conversar contigo. En estos días, el primer vicepresidente y jefe supremo del PSUV, Diosdado Cabello, creo que hubo problemas con algunos colombianos para que votaran en la elección presidencial acá en Venezuela. Y él decía que si los colombianos aquí en Venezuela no votaban, no era culpa del gobierno venezolano, sino culpa del gobierno colombiano que no adecuó la situación. De acuerdo a que hace unos años atrás, en una elección presidencial, le pusieron obstáculos a los venezolanos que estaban en los Estados Unidos, los mandaron a votar en una sola ciudad, en un solo estado. Varias partes de Estados Unidos tenían que acudir a eso, o sea, poniendo trabas para que esos venezolanos votaran y iban a votar, por supuesto, en contra del presidente Chávez en ese entonces. Y mi pregunta es, hoy en día se dice que hay más de 6 millones de venezolanos en el exterior. En esto yo ya conversaba acá con Goyo Dora Terol, pero me decía entonces, ¿no?, que la mayoría están ilegales. Incluso un compañero de él que andaba de su partido, que ya lo lavamos fuera de cámara, me decía que no, que ni el 10% están legales. Ayer leí la información de que el gobierno colombiano, Duque, legalizó a un millón de venezolanos en Colombia y que van rumbo a legalizar a 2 millones de venezolanos en Colombia. Si son 2 millones de votos, para la oposición no son nada de especiales, 2 millones de votos son nada más en Colombia. Entonces, a veces como que no entiendo. A veces decían que hay que estar pendientes porque la mayoría están ilegales. No entiendo. Pero es que no tiene que ver con la ilegalidad porque eso es... No, pero el proceso de la ilegalidad... El que no está legal no puede votar fuera del país. No, es que es distinto. El proceso de la ilegalidad, de los procesos ilegales sin documentos en otro país, que te autorice a residir en otro país, eso es distinto. Tú como venezolano, tú puedes ir a una embajada, a un consulado y decirle, mira, yo ahora resido aquí, yo ahora resido en Colombia, yo ahora resido en Miami. Pero si estás ilegalmente, no puedes, es lo que me decían ellos, no puedes votar. No he estudiado la ley en ese sentido porque no puedes votar. Si estás en Colombia ilegal o en cualquier parte, no puedes votar. Solamente votan los que están de manera legal en esos países. Los que tienen residencia legal en los países. O sea, si tú estás en Colombia y ya tienes una residencia permanente, que le avale al consulado de Venezuela en Colombia que tú resides en tal estado de ese país, en tal departamento de ese país, en los cuales es el número de venezolanos que va a votar en Colombia. Ok, pero lo que yo no entiendo es por qué hay esa repulsión, o sea, que no, no nos metamos en eso. Oye, si hay 6 millones de venezolanos fuera del país, y ponle, en el caso de Colombia, si le realizan 2 millones, caramba, 2 millones de votos no son nada. Ponle que hay 1 millón de votos. ¿Son desversales 1 millón de votos para la oposición? Cada voto importa y todos los votos de los venezolanos deben ser contados. Si eres un venezolano mayor de edad, con lo cual ya tienes derecho para ejercer tu voto y saber dar tu opinión de cómo tú quieres que se gobierne el país, tiene que ser escuchado y tiene que darte acceso a que tú puedas ejercer ese derecho. Claro, yo creo que la oposición solamente con los votos de los que están en otros países le gana la elección al presidente Maduro. O sea, yo considero que le conviene a la oposición pelear eso ante el CNK en Venezuela, que en todos los casos que debe autorizar y a través de las embajadas, por supuesto, y con su lado, que les garantice a los venezolanos que están fuera, que están de manera legal, ejercer el voto en la presidencial. Es que los venezolanos en el exterior deben ejercer el voto, su derecho al voto. Lo que pasa es que también existe una problemática con la situación país que nosotros tenemos, que tenemos ciertos países que dicen que no reconocen a Maduro, hay otros países que dicen que reconocen a Juan Guaidó como presidente. Yo creo que hace poco tuvimos aquí una delegación de alto gobierno de Biden, de Estados Unidos, conversando con el presidente Maduro. Sí, pero lo que te digo es que cuando, sí, si el venezolano en el exterior no tiene una embajada, un consulado al cual requerir... A eso me refiero, a eso me refiero que la oposición aquí en Venezuela tiene que pelear por eso, a eso me refiero. Claro. O sea, no tienes que... No, porque la mayoría están ilegales. Oye, tienes que pelear eso, porque si en Colombia nada más legalizaron un millón y están por legalizar dos millones, ¿me vas a decir que esos dos millones o un millón de votos son despreciables? No son despreciables. No son despreciables. Todos los venezolanos, somos venezolanos de primera, no hay venezolanos ni de primera ni de segunda. Todos los venezolanos tenemos el derecho de ejercer el voto presidencial, estemos adentro o afuera de Venezuela. Sí, me parece que la oposición, si va en ese rumbo, está metiendo la pata otra vez, como está cansado de meter, ya la oposición está cansada de meter la pata. Por eso es que Maduro y el Chavismo le ganan a las elecciones por meter la pata. O sea, si vas a despreciar esos votos, no sé con qué, no entiendo, no entiendo la intención. Maduro le puede ganar la elección, porque Maduro va a ser el candidato en el 2024 del Chavismo. Y no solo eso, sino que si sigues en división y si sigues sin darles, poder dar una respuesta única y necesaria para el país de decirles, esta es la vía y esto es nuestro mensaje. Si la oposición no puede dar ese mensaje y siguen con las diatribas adentro de decir que alguien es menos opositor que otro, o si uno es más digno de llamarse opositor que otro, posiblemente la Alianza Democrática lance otro candidato, la Plataforma Unitaria lance otro candidato y gane Nicolás Maduro. Brito lo dijo, que yo no se mediría en unas primarias con la Plataforma Unitaria, lo dijo Brito de la Alianza Democrática. Es necesario que los factores de la oposición se unan. Si realmente quieren ser una opción, tienen que unirse. Hay algunos de la Plataforma Unitaria que están con ese discurso radical, no, ellos no, ellos son a la carne, ellos no pueden participar en eso. Entonces, mientras estén en eso, le están haciendo juego al gobierno, Maduro y los chavistas están súper contentos. Al gobierno le conviene. Si nosotros estamos divididos, ellos pasan por el medio rápido. Así es, así es. Entonces, la oposición tiene que acabar con esas diatribas de decir que uno es más digno que otro de llamarse oposición. Es ser estratega, es ser maduro y es presentarle a la sociedad una opción creíble del gobierno y de que podemos cambiar esta realidad. Y la Plataforma Unitaria tiene que entender que en la Alianza Democrática hay votos y muchos dicen, no, que es que votaron por la tarjeta de la D y la tarjeta de COPE y que la gente estaba confundida. Pero no, son votos, hermano, y hay votos. Cada voto es importante. Hay votos, la gente decide. Y si esos votos están comprobados, el 21 de noviembre lo comprobaron, no ganaron las gobernaciones y alcaldías porque fueron divididos. Así de sencillo. Si no han aprendido, bueno, la gente dirá, bueno, siempre está todo ese tema. Bueno, pero a veces aprenden, a veces aprenden a hacer política porque Maduro se ríe. Maduro disfruta cuando dice las oposiciones, se sonríe. Esto lo hace muy alegre, muy contento, porque hay varias oposiciones en Venezuela. Está partida en varios pedazos, en varios toletes. Es que la oposición debe entender de que es normal pensar distinto desde un mismo grupo, pero tienen que ir por una sola vía en contra de Maduro. Tienen que saber amalgamar esa fuerza en una sola vía. Si se divide en varias vías, Maduro pasa por el medio arriéndose. ¿Sabes que el éxito del chavismo siempre ha sido un solo discurso? Un mismo discurso. Y hablábamos hace rato de la disciplina que hay dentro de los pesubistas. Los chavistas son muy disciplinados. Pueden estar con ganas de caerse a golpes, pero a lo externo no sale. Eso no sale. Y se muestran siempre compactos, unidos. La comunicación política es muy fuerte para la campaña. Es uno de los ítems más importantes de un político, de una coalición. En la comunicación política se está vista de qué está hecho el gobernante. Así es. Entonces, si tú eres muy de aquí y de allá, y de emociones, y menos racional, no vas a ser creíble para la sociedad. Así es, bien. Hacemos el corte comercial. Al regreso, continuamos conversando con Joel Hugo, politólogo. Esto es Punto Pito de Opinión, a través de Falconia. En esa parte ya regresamos. ¡Gracias! Punto Pito de Opinión Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudo A todos en necesidad A través de los años reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo Pásala Un mensaje de la Fundación para una vida mejor Música Gracias por ver el video. 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 Y también han resaltado los errores de la oposición en su comunicación política. Porque se dicen unitarios, se dicen que van con una sola vía, pero tenemos varias voces hablando de aquí a allá. Es normal tener varias discrepancias con tu compañero de al lado, es normal. Somos democráticos y somos personas, podemos pensar distinto. Pero es necesario que si vamos en coalición, en coalición o en una sola fórmula, tengamos previsto de que debemos enseñarle al pueblo de que somos coherentes, de que sabemos lo que hablamos y de que es lo que vamos a presentarle al país. Una comunicación política efectiva es aquella en la cual el ciudadano simplemente con oírte está seguro de para dónde tú vas. Así no sea creíble el personaje que lo está diciendo. Ejemplo, te pongo... Si no es creíble... Yo escucho a Manuel López Obrador, el presidente mexicano, que es un hombre de izquierda, yo no soy de izquierda. Y aparentemente es un hombre de izquierda radical, pero considero que López Obrador es un hombre de izquierda moderada. Pero cuando yo lo escucho, su discurso para mí es creíble, para mí. Es creíble, o sea, me da la impresión de que él tiene solvencia moral para decir lo que está haciendo. Y su discurso me parece creíble, aunque yo no soy de izquierda. Es parte de la comunicación política, no hay nada malo en eso. Eso quiere decir que es un buen orador, un buen comunicador, y es lo que lo ha llevado a la presidencia del país. Esos son factores del codo político efectivo y exitoso debe tener. Para poder lograr tus objetivos políticos debe tener una buena comunicación política. Y en cuanto a la comunicación política, por parte de la oposición, ¿cómo la calificas? ¿Qué análisis haces? Ha venido fracasando. Es una comunicación que se ve muy a declive. Han habido procesos en los cuales, por lo menos hace poco, lanzaron la plataforma unitaria de la oposición, que se llama PUEDE, y están llamando a conformar nuevos grupos. Llamaron a la Alianza del Lápiz, a Fuerza Vecinal, a que se integren con ellos, al igual de 20. Y es una forma de poder amalgamar las voces, saberse escuchar entre ellos para poder presentarles a la sociedad. ¿Pero crees que será posible eso? ¿Será posible? Eso tiene que ver con los intereses que existen en cada uno de ellos y si realmente quieren presentarle una voz única al país. La oposición necesita una voz única. No con eso quiere decir que van a ser autoritarios, de que van a poner a uno, a un Mesías, y lo que diga él es lo que va a hacer. Sino que se puedan escuchar entre sí. Si la oposición no se puede escuchar entre sí, ¿cómo va a escuchar a la población? No es creíble, por eso es que han tenido los resultados que han tenido. ¿Pero tú no crees que en lugar de una vocería única, debiera ser un discurso único, como es el caso del chavismo? Un mismo discurso, que incluso los militantes de abajo, los dirigentes municipales, regionales, nacionales, el presidente, el vicepresidente del partido, dicen lo mismo, el mismo discurso. Son varias vocerías, pero con un mismo discurso. Es parte de su comunicación política, que ha sido chistosa y debería ser así para la oposición. Deben de entender que eso es lo que busca el país. El país está harto de escuchar cómo se pelean por una cosa y por otra. Porque una vocería única de parte de la oposición, se corre el peligro de que esa vocería única se crea el líder de la oposición, el jefe de la oposición, como ha pasado hasta ahora. Pero es que la oposición está cefa, la oposición no tiene líder. Así es. Hoy en día la oposición no tiene líder, no tiene un referente de decir, este es el que nos amalgama a todos. El último fue Guaidó. No lo tiene. El último fue Guaidó. El último fue Guaidó. ¿Por qué se desimpló Guaidó? Porque no es creíble. Su discurso no fue creíble. Porque no cumplió lo que prometió. No cumplió lo que prometió y no fue creíble. Pero al principio sí, al principio sí. Al principio sí, porque tú le montas la idea a la sociedad de qué es lo que podrías lograr si me sigues a mí. Pero eso se quedó en discurso. Ajá, al no ver resultados la gente se aparta. Al no ver resultados la gente dice, es más de lo mismo, me separo y espero a que llegue alguien. La oposición, el voto opositor, ni está en busca de eso. Si tú te das cuenta, siempre ha sido así, está en busca de eso. Pero no han logrado dar en la llaga, en decir, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que vamos a presentar y hacerlo realmente. Hay el peligro para la oposición, ejemplo, para la Plataforma Unitaria o para la Alianza Democrática, de que si la gente lo decide, la ciudadanía lo decide, ellos desaparezcan de la arena política y surjan nuevos liderazgos o nuevos grupos políticos. Los nuevos liderazgos se presentan como ya la sociedad no cree en los que ya están. Cuando la sociedad no se siente representada, no siente confianza en los que dicen que los van a gobernar o los que dicen representarlos, pues se presentan unas nuevas fórmulas y son estas las que van a llamar a amalgamar nuevamente a la sociedad. Es algo democrático, es algo que siempre ha sucedido y seguirá sucediendo. ¿Cuál es el principal desafío de la oposición? Saber amalgamar a toda sociedad en un solo discurso, en una sola vía y decidirse y lograrlo. Ser estrategas y ser maduros políticos. Con un solo líder, dices tú, o una sola vocería. Se nombraron a Omar Barbosa como vocero. Omar Barbosa. ¿Consideras que es positivo el personaje? Totalmente positivo. ¿Positivo? El personaje lo vemos de una alta trayectoria y hemos visto sus aciertos en política. Él es un hombre serio y es capaz de saber hablar con quien sea. Ok, Joel, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Esperemos que nuestra sociedad sea capaz de ir adelante y pueda dejar atrás los conflictos políticos para que podamos tener un buen país. El país lo construimos entre todos. Mucho más allá de las disruptivas políticas que tenemos desde el gobierno y la oposición. Ok, bien, gracias a Joel Lugo, politólogo. A ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconia. Buenas noches, un abrazo hasta mañana y Dios les bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.